¡A ver, muchachos! ¡Alegué, rey! ¡Dejaré! ¡Vos, a ver, hermano, compadre! ¡Qué bien está! ¡Uuuh! ¡Me ha sorprendido, me ha sorprendido! ¡Para lo devolviente, para que me fuente! ¡El honor a mi pueblo! ¡Dejaré! ¡Por esta calle va a ser a costa y con su edad! ¡Aplante toda la noche hasta la mañana! ¡Aplante toda la noche hasta la mañana! ¡Ven, querés, de los caballeros y de los chicos su edad! ¡Echará la luna para el aire hasta la mañana! ¡Por esta calle va a ser a costa y con su edad! ¡Eresoruado, caballeros y de las orejas! ¡Eresático y de los bajos! ¡Eresoruado, caballeros y de las orejas! ¡Vamos a cantar por ti! ¡Vamos a cantar por el oro! ¡Ven a hacer más mal! ¡Ay, qué enamor! ¡Adiós, queridos! ¡Vamos a cantar por el suelo! ¡Vamos a cantar por el suelo! ¡Vamos a cantar por el suelo! ¡Ven a cantar por el suelo! ¡Arriba, bebé, por qué trama! ¡Cuántas gracias, mira, por el momento de ella! ¡Que se escuche, bebé, suénte, la nueva edición de ella! ¡Vamos a cantar por el suelo! ¡Vamos a cantar por el suelo!